¡Suscríbete! judía, pero vin, judía, poroto, frijol, etc. es lo mismo y si se dan cuenta está todo hecho bolsa destruido, si ustedes se preguntarán por qué estoy hablando tan bajo, es porque Bernardo todavía está durmiendo, no lo quiero despertar y si ustedes también se preguntarán y me podrían estar redondo ¿cómo soy un papá tan despreocupado y lo dejo durmiendo solo? ¿saben qué? él le ocupa toda mi cama y yo tengo una cama de dos plazas, o sea ¿dónde duermo yo? ¿en el piso? así que prefiero dejarlo dormir, así que ahí está, tranquilo y yo aprovecho de ponerme al día en los videos como les dije a través del del bloque el otro día, el sábado bueno creo que, bueno, nos dijeron que teníamos que ir al castillo, así que vamos al castillo antes de que me siga dando depres ¿qué? ¡eh! ¡no! no, no pueden entrar sin permiso han atacado a la ciudad y quizás ataquen ahora en este castillo Lady Lima porque ese es el nombre no Lady Jurdia ¿y por qué Lima y no Jurdia? y por otro nombre no sé Lady Lima se llama nos ordenaba que no dejemos entrar a nadie desvelad vuestro nombre o muestren vuestro nombre e intenciones para poder entrar yo soy Mario ¿qué qué? que tú eres el famoso Mario y yo soy Luigi ¿qué qué? tú eres el famoso Luigi y que hay chuches Luigi nadie pesca ni idea ¿por qué nadie quiere a Luigi? si eres el famoso Mario el reino de los hongos demuéstralo ese es un salto ese salto es me lo creo ¿este es Mario entonces? pues no estoy seguro ok, ok si ustedes buscan los famosos ¿y qué buscan los famosos Mario en este castillo? a ver oh, no me digas ¿en serio? eh oh ya veo, ya veo ¿no se entendiste? no me he enterado de ni una we bueno de igual de todas formas no tienes autorizado a entrar ¡ah! ¡fuera! ¡Fuchi! y Luigi muestra la rosa del príncipe ¿qué es eso? no es la rosa del príncipe Pizzly son amigos de ustedes en ese caso nos vamos a dejar pasar puta perfectamente puede haber matado a Pizzly puede haber dejado la cagada le puede haber robado la rosa son tan estúpidos estos guardias las dejaremos pasar puesto que llevan la hermosa rosa real que se la puede haber robado a Pizzly que guapo te ves con esa rosa ay como lo mariconen bueno bienvenidos al castillo del reino Bin Bin o como sale en español reino judía una música muy derreinado puerta cerrada ¿qué habrá para acá abajo? o un cubo ya eso lo venimos a buscar después que chucha eh Mario Luigi soy Lady Lima dama de compañía de la reina por no decir que es como su Tossward el guardia me dijo que habían llegado ¿de verdad son Mario y Luigi? y miren como saltan desde luego no hay duda de que saltan como Mario y Luigi ¿qué? ¿pero qué dicen? hablen más fuerte que no lo soy escucho no me griten no griten tanto habría más bajo ya ven el estado de esta ciudad nuestro castillo está yendo abajo y está bajo una muy granza intensiva así que no puedo dejar que dos desconocidos como ustedes pasen a ver a la reina Bin yo Lady Lima como servida de la reina Abba perdón de la reina Bin durante muchos años debo asegurar el castillo reina Abba reina Bin lo mismo ya les dije estoy jugando tu carta trampa escúchenme bien si realmente son Mario y Luigi arreglen aquella tubería fontaneros si lo hacen bien les dejaré ver a la reina venga muéstrenme como lo arreglan ya aquí también está lleno de enemigos no se los voy a mostrar voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible para llegar arriba y más encima este es uno de los primeros juegos en que Mario y Luigi hacen su pega de fontaneros curiosamente imagínense que si no hubiéramos tenido los hammers ahora no hubiéramos podria ser sorry tenía que hacer que hacer eso quiero tratar de hacerle el kit a todos los fusis si se dan cuenta todos estos monstruos ya los pseudo matamos alguna vez pero para hacerle el kit más fácil permiso creo que es más fácil hacer el kit que voy a ir con ellos así que permiso ahí hay agua entonces ahí no hay que hacer nada aquí no hay agua se me había olvidado eso casi ya única pelea que les voy a mostrar ay dios mio porque cuando uno no quiere pelear aparecen estos personajes bueno les voy a mostrar por lo menos como como se matan estos monstruos que son unos pero ese es el color son los mismos que estaban en el reino estelar pero ese es un coronel así que y ese es el ataque al martillo y así se defiende el ataque al martillo no es mucha ciencia así que muere muere el problema es que como estoy en un nivel bajo como se llama atacar estos monos es más complicado pero es un poco más largo por eso no quería pelear con nadie por esa razón por nada más pero bueno y ustedes chicos que cuentan como han estado sus días como han estado pasando frío calor ustedes cuando ven esto no voy a estar en Santiago ustedes saben que yo ya me estaría yendo en mi retiro oh shit si se dan cuenta no tengo resistencia a nada pero ellos son mucho más fuertes que yo o los monos bueno como han estado yo creo que por lo menos cambiando el calor más que yo yo en alguna parte del mundo estaré oculto pero como les dije que yo al principio a fines de mes estoy de vuelta así que ya volviendo a Santiago les muestro todo como me fue les digo si valió la pena si no valió la pena y obviamente seguimos vamos a seguir con la serie de juegos así que no sé ni siquiera que día va a ser su día esto de verdad no sé si es un martes un jueves o un sábado o puede que ser los que voy de los extras que están los días domingo que también van a quedar estipulados en el canal de nuevo le pegaron a Mario que se come una gallampa este hombre ya y se come su gallampa ahora debería morir ese estúpido Spiny parece que no no quiere morir murió ya va a ganar experiencia subió a Luis al nivel 6 que era lo que necesitaba se supone que a estas alturas debería tener los personajes en nivel 10 pero la idea es que no creo que estén muy overpower así que ahí nomás voy a grabar y voy a tratar de hacer esta cuestión rápido sin que me pite a nadie más que nadie más se me cruce mi puto camino aquí no se dan cuenta hay que girar la llave para poder tapar esos agujeros y ahora tenemos agua y salimos de aquí tienen que tener tienen que tener mucho cuidado ahora sí tengo un pequeño percance recién con el PC así que tienen que tener cuidado esta es la correcta al otro lado hay otra manivela pero esa manivela da otra cosa son unos monstruos y yo creo que ustedes no quieren pelear con su madre yo tampoco quiero pelear tortuga muévete sigamos aquí si no me equivoco hay otra uy saben que voy a hacer lo más gay que se tiene que hacer aquí pero ando apurado así que vamos 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 arranquen ya listo arranqué no no es esa esa es la que esta también tiene una pillería si usted llega y le giran ahí arriba le salen enemigos así que no es esa ¿dónde estaba la manivela es esta justamente ya ahora tienen que tratar de achuntarle cuál es cuál ay me carga cuento que me equivoco con los botones ya mario lo siento ahí sí es esa si no me equivoco es esa esa no me equivoqué ahora hay que hacer todo de nuevo es esa 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 y esa tampoco ¿por qué la primera vez que jugué este juego no me costó tanto y ahora me costa el doble hacer esta weá tampoco ahhh y yo que quería terminar este nivel luego ahí sí ya vámonos de aquí y ahí está la otra llave que esta es la que sí abre los problemas de agua de abajo si se dan cuenta otro puzzle estúpidos puzzles pero bueno un juego RPG sin puzzles no es un juego de RPG así que hay que hacerlo listo muévete muévete de ahí madrid no me deja pasar ya chau en este ahí hay uno acá hay una puerta y creo que no ya estamos al final así que aquí solamente hay que pegarle a uno que es ese y se abre esa puerta y ese también que qué Lady Lima de nuevo oh me han salvado estoy a salvo ustedes no son los hermanos Mario del reino de los focos qué hacen los hermanos Mario aquí qué que yo nos quise dejar pasar y que nos ordené arreglar las tuberías cómo es posible Cacleta nos atacó y hemos estado aquí encerrados todo el templo todo el tiempo entonces la ley de Lima con la que hablé mientras tanto la otra Lady Lima que se ríe como Cacleta que hermanos tan bobos caen tan fácilmente en esta trampa al ir a arreglar las tuberías han dejado sin protección la Beanstar estelar estrella Bean judía Beanstar Cacleta rápida jugamos la Beanstar y larguémonos de aquí era Cacleta vieron que no su risa es muy conocida por fin ya tenemos la Beanstar y la voz de Peach un poco de historia la misteriosa la misteriosa Bean que hace realidad todos los deseos es la Beanstar hasta ahora habíamos evitado que la Beanstar cayese en las manos equivocadas estaba escandida en este castillo no hay duda que Cacleta quiere la Beanstar oh Mario Luigi rápido por la Beanstar la Beanstar no puede caer en sus manos rápido rápido se prisa bueno pues corramos si para eso nos tienen salimos de las tuberías oye fue larga la caída de la que volvemos a comenzar larga caída y salimos no está la Beanstar hemos llegado tarde la Beanstar cacleta foful tengo la Beanstar y la voz de Peach en mi poder si despertamos a la Beanstar con la voz de Peach el mundo será nuestro será de cacleta por cierto todavía no han presentado vuestros respetos a la reina Bean cierto oh que mal educados verdad su majestad achuucha creo que les voy a dejar el capítulo aquí no un poquito más adelante hablemos de política exterior alrededor de una taza de café eso mismo oh oh aquí les vamos a dejar el video con el siguiente jefe que es la reina Bean cuídense chicos nos vemos en el siguiente episodio de Mario Luigi RPG Superstar Saga si les gustó el video suscríbanse y denle un like cuídense nos vemos chao